Para examinar la salud de los peces hay cuatro etapas diferentes. La primera etapa sería tomar una muestra de agua del estanque de los peces para ver cuál es la calidad de este agua. La segunda etapa sería en el laboratorio tomar una muestra para ver en el microscopio la presencia de parásitos externos y internos en el pez. La tercera etapa sería tomar muestras para ver si hay agentes bacterianos que están afectando a ese mismo pez. Y la cuarta etapa sería tomar muestras para ver la presencia de distintos virus si están presentes o no en el pez. Nuestro próximo video sería tomando las muestras de agua del estanque. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!